¿Sientes mariposas en el estómago? ¿Por qué me ves tanto? ¿Te sonrojas fácilmente? ¿Se acelera tu ritmo cardíaco? ¡Hola! ¿Podemos hablar? ¡Claro! Entonces estás listo para disfrutar de las mejores historias de amor. ¿Sabes que nadie puede amarte como yo lo hago? Creo que te amo. Todos los jueves, sábados y domingos de febrero. Historias de amor. Solo por Simundo. Te encanta. Te encanta.